En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. En mi casa tengo milhares de vasos. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. En mi casa tengo milhares de vasos, vasos de honra que a mí me han dado. ¡El volán!